Opción número 2. ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Si has elegido esta opción, voy a leer rápidamente el mensaje que en el en vivo que hice, está un poquito más abajo. Lo leí, pero hubo un corte, así que no se alcanzó a escuchar muy bien. Así que voy a leer el mensaje que dejó Jesús. Él nos entrega este interactivo. Dejó un par de preguntas de las cuales tú puedes ir respondiendo y esa respuesta más la pregunta, te aconsejo humildemente, si puedes escribir la pregunta, son aproximadamente 6, escribir la respuesta y luego haces un análisis con lo que va a salir en el desarrollo de esta opción. ¿Te parece? Bien, la pregunta que Jesús te deja y el título de este interactivo se llama la interpretación. Primera pregunta, Jesús te dice, ¿cómo estás interpretando las cosas? Segunda pregunta, ¿te estás viendo como un perdedor de aquella batalla o el ganador? Tres, ¿quién has elegido ser dentro de esta situación que aflige tu corazón? Cuatro, ¿dentro del problema que llevas cargando en tu mente y en tu corazón, en qué lugar me has podido ver? Te pregunta Jesús. Cinco, ¿has orado pidiendo al Padre que me envíe a participar en esta batalla o lucha? Seis, ¿es realmente una batalla o es realmente una lucha? Jesús responde así, esto se termina cuando me ves entrar en ella, se refiere a la batalla. El enojo que llevas contigo muchas veces termina en mí, te dice Jesús. Puedo con ello, no te preocupes. Puedo enfrentar altas tormentas como olas de alturas incalculables. Debes saber que eres esa pequeña luz que se ve desde una altura y eso unido a todos tus hermanos se ve iluminado todo tu país y las naciones del mundo. Sepan que soy, perdón, sepan que son, o sea, nosotros, sepan que son luz para el mundo. Actúen, piensen y vivan como tal. Las rosas en un jardín adornan el lugar y se dejan contemplar. Contémplame a mí también en todos los hechos de tu vida, te dice Jesús. No hay nada en este mundo donde yo no pueda estar. Estoy donde tú quieras, donde tú quieras, estoy donde tú quieras que yo esté. Siempre estoy y no fallo. Me mantengo firme y fiel a la promesa que tengo contigo y con todos aquellos que me quieran en sus vidas. Solo me acerco a aquellos que no creen en mí, respetando su espacio donde dice, detente, aún no te he conocido. Y ahí espero, dice Jesús, hasta que ellos me den su permiso. Eso sí, a todos los amo por igual. Ese es el mensaje que hoy, 24 de marzo, Jesús nos dejó para este interactivo. Así que vamos a entrar en la canalización a través del tarot. Vamos a estar trabajando con el tarot. Nueva visión. Bien, vamos entonces a esperar. No vamos a esperar, ya cayeron dos cartas. Tenemos el paje de copas y tenemos el dos de espadas. Me dicen que te diga 2-2. No sé si tú ya estás viendo mucho el número 22 o de manera, me dicen parcelada, creo que se dicen, como dividido. Un día ves un 2, al otro día el otro 2. O en la mañana ves un 2 y en la tarde otro 2 y en la noche terminas viendo un 2. O simplemente ves algo que todo está relacionado con el número 2. De hecho, voy a leer el mensaje del espejismo de la luz en la tierra, de nuestro libro. Voy a leer de igual forma el número 2 al final y el número que nos regalen, por supuesto, dentro de la vibración de la canalización que nos ven el día de hoy. El paje de copas, si bien es una persona de puro sentimiento, habla de mucha creatividad. Pero ¿qué es lo que está bloqueando esa creatividad? Es el dos de espadas. Y el dos de espadas, si te fijas, la persona que está ahí, lamentablemente le está dando la espalda al mar que está alterado. Quiere decir que hay emociones alteradas, tiene los ojos vendados y no puede ver lo que se avecina. No puede ver este caballo que viene en son de salvar, de proteger, de dar un mensaje, de retirarla de ahí, de sacarle quizás la venda de los ojos. Y esas dos espadas cruzadas hablan muchas veces de nuestros pensamientos cruzados. Y esto viene por energía, porque la persona no está vibrando del todo bien, porque lógicamente las emociones están alteradas. Entonces, el contexto de este interactivo es la interpretación que tú le estás dando a la batalla o la lucha de la cual estás viviendo hoy. Insisto, es muy importante que respondan las preguntas para que tengas una mejor canalización propia, uniendo la canalización del tarot, más la respuesta que tú vas a dar a esas preguntas que Jesús te dejó. Entonces, opción dos. El paje de copas habla ya de la calma. O sea, aquí no es que en el paje de copas, específicamente, las emociones no están alteradas. La creatividad está. ¿Qué significa esto? Que tus emociones más tranquilas, más en paz, están muy abajo. Haz de cuenta que estamos hablando de una vasija, para que se entienda. Ya, esta es la vasija. Hagamos de cuenta que a este nivel, a esta altura, están tus emociones más tranquilas, las que tienen más paz. Pero sobre ellas, están las emociones alteradas del dos de espadas. Entonces, la creatividad que está conectada con estas emociones y sentimientos de luz, paz, amor, tranquilidad, están lamentablemente por debajo de las emociones alteradas. ¿Qué es lo que hay que trabajar? La emoción alterada. Y esa emoción alterada puede ser nostalgia, depresión, angustia, tristeza, llanto retenido también, puede estar provocando todo aquello. Bueno, siento muy fuertemente la palabra, angustia y ansiedad. Probablemente, quieres que algo se manifieste rápido. Y eso te provoca ansiedad, el resultado. Puedes estar trabajando, o ya venías trabajando, empezaste un proyecto todo tranquilo, todo bien. Pero hubo un quebranto, a mitad de camino, tuviste un conflicto con una persona en particular, que hay sentimientos de por medio, y eso te llevó todo abajo. Lo que no es que tu proyecto sea malo, no es que la decisión haya sido equivocada, no es que no tengas la capacidad de hacer bien las cosas, es simplemente que lo que no se ha atendido es lo que ocurrió con esta persona, donde hay un intercambio de sentimientos, de amor, de cariño con esta persona. Entonces, el no poder arreglar esa situación con esta persona, el no poder estar quizás comunicándote con esa persona, está provocando que todo lo que hagas, hay algo que te falta. Y eso genera una alteración en tus emociones. Lo que te hace falta hoy en día, en la parte emocional, puede ser tu expareja, puede ser que te hayas divorciado, puede ser que te hayas distanciado de tus padres, de tus hermanos, de una persona que amas incondicionalmente, algo se destruyó lamentablemente por una falta de comunicación, por una falta de buena comunicación. Me muestran un techo, ese techo se rompió. Haz de cuenta que bajo ese techo se generó este conflicto, este diálogo o esta falta de acuerdo, y siento que no te estás comunicando con la persona que extrañas y eso está generando que tu creatividad se vea empañada, porque hay una tristeza de por medio. Entonces, tu creatividad está tan por debajo que no puede salir a flote, que no puede, como haz de cuenta una cascada, una cascada o una pileta que tenga su agua, que fluya y que fluya sin parar. Esa creatividad se está viendo estancada. O sea, hay muchas decisiones que hoy has dejado en pausa, sientes que no estás avanzando, o sientes que las decisiones que estás tomando no hay fruto, no hay algo que conecte con tu corazón, sientes que no estás haciendo las cosas bien por el hecho que hay una intervención emocional y eso es lo que hay que trabajar. Lo que hay que atender rápidamente es la emoción más baja, que puede ser esta ansiedad, esta angustia, desesperación, puede ser una rabia, un enojo, una frustración. Entonces Jesús te pregunta, ¿por qué enojarse tanto? ¿Qué es lo tan grave que ocurrió? ¿Alguien te faltó el respeto? Mírame a mí, te dice Jesús. ¿Cuántas veces me lo faltaron? Y eso no provocó un enojo en mí con mis hermanos. Me humillaron, me escupieron, no me creyeron, me trataron pésimo, me golpearon hasta cansarse. Todo ser humano, dice Jesús, pasa por un proceso de humillación. Todo ser humano pasa por un proceso de falta de comprensión y falta de entendimiento. Muchas veces nos vamos a sentir que nadie nos entiende. Y Jesús te dice, este es el llamado que te hago hoy. Atiéndete tú primero. Si tú no puedes responder tus propias angustias, si tú mismo no te puedes entender, no esperes que el resto te entienda, porque tampoco vas a comunicar de una manera clara para que los demás te puedan entender y puedan darte el apoyo que tú esperas. Eres de estas personas que esperan muchas veces de la gente, pero no te fijas en ti, en que tú misma tienes la respuesta a ese apoyo que te hace falta, a esa tristeza que tienes el día de hoy. Tú misma puedes sacar las espinas de tu corazón, aquello que está provocando dolor. Eres tú quien puede provocar ese cambio y ese giro emocional que necesitas el día de hoy para fluir y para crear sin límites. Para que todo aquello que decidas y todo aquello que hagas tenga fruto y estés contento y feliz contigo por lo que logras. En este minuto no logras disfrutar todo aquello que tienes. No logras disfrutar y ver todas las bendiciones que tienes el día de hoy. Porque lo que empaña ese disfrute es lamentablemente la emoción baja. Es esa emoción de no querer ver. Por eso estás con los ojos vendados. Jesús te quiere decir lo siguiente. No atiendas tanto la rabia, no atiendas tanto la angustia, la desesperación, el enojo. Vas a vendarte los ojos sola o solo. Si alimentas ese enojo, si alimentas esa rabia, si no logras comprender por qué esa persona hizo lo que hizo, lamentablemente vas a traer más caos a tu vida. Vas a tomar tú misma una venda y te vas a vendar los ojos. Y tú misma, tú, tú, en tu realidad, en tu tiempo, no vas a querer ver. Simplemente con las espadas vas a empezar a pelear con el mundo. Esta persona que tiene las dos espadas, en uno de los significados, reitero, en uno de los significados que leí en alguno de estos libros de Tarot, decía que es muy peligroso cuando una persona tiene los ojos vendados. Porque al tener dos espadas en su mano puede herir y puede hacer daño por el hecho, por el solo hecho que nos ve a la persona que tiene al lado, a la persona que tiene enfrente, a la gente que realmente está contigo y que realmente te ama. Podemos lastimar a nuestros propios seres queridos, a las personas que más amamos, a las personas que le podemos decir te amo y al rato le podemos decir te odio. Al momento que nosotros le decimos te amo con todo mi corazón y por algo que hizo quizás lo juzgamos, lo criticamos y todo lo que sale de nuestra boca es herir, es dañar, sin saber la batalla que está viviendo la otra persona también. Recuerda que el título es interpretar la batalla o la lucha. Entonces, si nosotros no atendemos nuestra propia batalla, nuestra propia lucha, porque a veces tenemos luchas internas y no tienen nada que ver con el resto, a veces todo lo que está sucediendo en nuestra vida es solamente nuestra responsabilidad y no la del resto, cuando tú le vas a echar la culpa a alguien que sea lo último, lo último que puedas hacer, cuando ya tú veas de que te has atendido, que te escuchaste, que conversaste contigo, que te diste cuenta que tú no eras la persona que está destruyendo su propio proyecto, que no eres tú la persona que se está boicoteando a sí misma, porque tienes todo claro, porque no hay venda en tus ojos, ahí recién comienza a ver con claridad quién es la persona que está destruyendo e interviniendo aquello. Pero lo primero que tenemos que hacer antes de echarle la culpa a alguien es ver qué pasa con nosotros. Pongo un ejemplo para que se pueda entender. Si uno de nuestros hijos o nuestros padres o tú misma te pasas enfermando, por dar un ejemplo, y tú dices, no, es que fulano, fulano me hizo esto, por eso estoy tan enferma, ¿y qué pasa si el médico te dice, no, lo que pasa es que usted tiene esto que está provocando un sinfín de bajas de defensa y esto está generando un sinfín de infección en su cuerpo. Entonces, antes de echarle la culpa a alguien, veamos primero qué está pasando con nosotros. Atendamos primero nuestras emociones, atendamos primero lo que está pasando en nuestra mente, porque si yo solamente estoy recordando a la gente que me hizo daño, voy a seguir en el mismo escenario y me voy a dar vuelta solamente con personas que me van a hacer daño. Si yo estoy recordando siempre y en mi mente los bellos momentos, la gente que me amó, la gente que me entrega cosas buenas y los buenos momentos que yo he vivido y las mismas cosas que yo he hecho para sentirme feliz, para sentirme amada por mí misma, por darte un ejemplo, ¿qué vas a traer a tu vida? Vas a traer a personas que realmente te valoren, que te quieran, que te cuiden, sea quien sea. Si no sanamos nuestras emociones más bajas, no podemos esperar que a nuestra vida lleguen personas sanas, personas que realmente van a estar alineadas con nosotros. Vamos a traer lo mismo que tenemos adentro, ese es el tema. Muchas veces a quien más criticamos somos el espejo y viceversa. Con la persona que más tenemos conflicto es con la persona que más tenemos que ver y atender, quizás no desde la rabia, no desde ese enojo, no con los ojos vendados, sino que desde el amor. Y cuando tú generas el ver algo, una situación o una persona desde el amor, te iluminas. Al momento de iluminarte, ya le envías solamente amor a esa persona y ya no va a haber juicio, ya no va a haber crítica hacia esa persona. Si estamos en el escenario de la oscuridad o con los ojos vendados o con envuelta en esta rabia y este enojo, siempre le vamos a estar echando la culpa a todo el mundo y nosotros siempre vamos a ser víctimas y eso no es lo que te aconseja la espiritualidad. Al contrario, la espiritualidad siempre te va a aconsejar sanar para que salgas del escenario o del lugar de víctima porque no siempre estamos de víctima. Por eso, vuelvo a reiterar, ¿cuándo tú recién te puedes ver como víctima? Después de que hayas atendido tus emociones bajas, después de que hayas analizado qué es lo que estás pensando todos los días, ¿cómo despiertas? ¿Despiertas pensando en que no tienes dinero o despiertas pensando que es un día de oportunidad para ganar dinero, para poder pagar tus deudas? ¿Despiertas pensando en que estás enferma o despiertas pensando que hoy voy a poder ver al médico que va a encontrar lo que tengo y me va a dar la medicina que necesito y voy a sanar? ¿Voy a encontrar la solución al problema o despiertas con el problema diciendo que no hay solución al problema? Entonces, lo que tienes en mente es lo que estás proyectando y esa es la interpretación que tú le estás dando a esa batalla o a esa lucha. Si no atiendes primero tu mente, si no atiendes las emociones bajas, ¿qué va a pasar? Rápido, lo mejor y lo más fácil es echarle la culpa al resto. Las personas exitosas, las personas que triunfan, las personas que salen del victimismo, son las personas que saben que son las únicas responsables de salir adelante. Todos hemos pasado por situaciones muy difíciles y complejas, pero si yo tomo la decisión el día de hoy de levantarme con energía que lo primero que esté en mi mente es la palabra agradecimiento a la divinidad o en quien tú creas, todo ese día van a llegar cosas donde vas a seguir agradeciendo. Es lo primero que dijiste en el día. Si no me quieres creer, ponlo a prueba. Levántate un día en la mañana pero hazlo de corazón, no lo hagas por, vamos a ver si esta mujer dijo la verdad o no, no lo hagas para probarme a mí, hazlo para que tú puedas probar tus propios hechos, causa y efecto. ¿Qué sucede si yo me levanto en la mañana y lo primero que digo gracias Padre, gracias Padre por este día porque sé que voy a triunfar, porque sé que me va a ir bien y porque sé que voy a estar llena de luz y llena de amor. Protégeme Padre, hoy comienzo mi día. Y te levantas así, vas a encontrar durante el día personas que te van a decir oh gracias, sabes que de verdad me ayudaste con lo que acabas de decirme o lo que acabas de hacer. Vas a ser una puerta a la sociedad, vas a encontrarte con gente que quizás no la vas a ver nunca más, pero durante ese día te va a agradecer. Son personas que te van a decir sabes que te miro y eres pura luz, eres puro amor. Haz la diferencia de tu vida partiendo por ti. Si hoy le echaste la culpa a todo el mundo que todo el mundo tiene la culpa que por eso estás así, bueno, mañana haz algo distinto por ti. Mañana cambia de parecer. Haz un ejercicio simple, simplemente empieza a mirarte tú. Empieza a responsabilizarte por tus propias emociones. Nadie puede atender tus emociones, solamente tú. Por más que tú vayas donde un terapeuta, por más que tú vayas donde un tarotista personalizado que te vea las cartas y todo eso, nunca vas a recibir el consejo si tú no quieres atender tus propias emociones. Cuando el cambio se genera, cuando uno decide que sí y uno primero ve, sí, sabes que no estoy bien emocionalmente, quiero cambiar, quiero dar un vuelco en mi vida, ya no quiero sentir más rabia, ya no quiero odiar más a mis papás por lo que me hicieron, no quiero odiar más a mi expareja, no quiero sentir más este odio, ¿por qué ponerle la vida difícil al otro? Si podemos llegar a un acuerdo y podemos hacer todo esto desde el amor y tú vas a decir, pero es que yo lo he hecho pero la otra persona está llena de oscuridad y lo único que hace es poner todo, todo, todo en oscuridad y en problemas, en dificultad y todo cuesta arriba. Entonces falta luz, falta amor porque lo que tú vas a proyectar a esa persona, esa persona lo va a terminar viendo. por más que esté en la oscuridad y la oscuridad nunca se va a acercar a la luz. Entonces ahí se terminaría el problema porque esa persona ya no va a querer estar, a ver, si no quiere estar en la luz se va a retirar de tu vida y te va a dejar de hacer daño. pero si tu luz, tu proyección le genera un cambio a esa persona van a llegar a acuerdos, van a llegar a una relación más sana, van a llegar a no tener que pasar por tantas cosas difíciles para llegar al punto de solución. Ya no van a tener que ir cuesta arriba para llegar a decir, ya por favor nada más, tengamos esto en paz y en calma. Proyecta más luz preocupándote de esas emociones bajas que traen tristeza, depresión, angustia, mucho llanto retenido y empieza a proyectar aquello porque te vas a beneficiar tú. Una de las cosas que nos beneficiamos nosotros personalmente es cuando perdonamos porque abrimos un sinfín de puertas de bendiciones. No es algo que yo lo diga porque es algo repetitivo. Te lo pueden decir muchos coach, te lo pueden decir coach, te lo pueden decir muchas personas. Pero cuando tú lo vives ya lo haces un hecho, lo dices con confianza, lo dices con fe, lo dices creyendo en lo que estás diciendo. Muchas personas te pueden decir mil cosas pero si no lo vives, hasta que tú no lo vivas no vas a creer porque hay que atender primero nuestras emociones bajas. Vamos con la última carta y luego nos vamos con el consejo del arcángel. Mira, salió la reina de oro con el consejo del arcángel Gabriel. La reina de oro está con una esfera en su mano, está mirando lo que tiene y también puede alzar un poco más su mirada y ver todo el reino que le rodea. Toda la ganancia, todos los frutos que tiene a su alrededor. Pero ¿qué pasa si esta reina solamente se enfoca y mira en lo que tiene nomás? Que es lo material. Estamos hablando de la reina de pentáculos que es la reina de oro. Solamente habla de lo material, del dinero y todo eso. Todo lo que tenga que ver con una abundancia material necesita una envoltura de amor. Siempre. Siempre. Porque para que esa abundancia material se mantenga en el tiempo, se prolongue o vaya exponencialmente, nosotros tenemos que envolver todo lo que tenemos en amor porque de esa forma vamos a cumplir con algo que es, no sé si le puedes llamar regla o es causa y efecto podríamos llamarle mejor, cuando tú envuelves lo que tienes en amor y todo lo que das desde lo que tienes lo das desde ese amor y por ende se te devuelve. Por eso mantienes la abundancia económica exponencialmente y sigue continuando sin detención. No hay una paralización. Nunca te vas a ver sin nada, sin ningún recurso si hay una siembra para los demás desde el amor. Porque la reina de oro si bien es una mujer abundante, no es mala mujer, no es una mala energía, al contrario, pero si no alza su mirada a lo que tiene va a fijarse solamente que tiene una esfera pero tiene más que una esfera, tiene un campo completo, fértil, es la reina, ni siquiera va a ver dónde está sentada si solamente se enfoca en esa esfera. Es una esfera que puede compartir, que puede multiplicarla, que ya no va a ser una sino que van a ser miles, pero para eso necesitamos siempre estar conectados para tener una abundancia en todo aspecto, en todo aspecto. Mira, si nosotros vamos a estar siempre con el enojo, la rabia, la ira, enojo, rabia, ira, odio, ni Dios lo quiera, vamos a ir envenenando nuestro cuerpo y vamos a tener problemas de salud. Las emociones es lo que genera que nosotros tengamos una buena salud. Si tú tienes emociones bajas, por ende vas a estar a veces con dolor de cabeza, dolor de cuerpo o enfermedades un poco más graves. Puedes generar tiroides en caso que te cueste expresar lo que quieres decir, puede que tengas problema a la vista porque te cuesta ver la realidad de los hechos, a veces te cuesta ver quizás las cosas negativas que pueden estar ocurriendo en tu vida o te cuesta ver también cuando la gente te entrega algo con amor y te cuesta recibir. Te cuesta ver en ti que tú también eres merecedora de recibir. Quizás eres una persona que te gusta solamente dar pero cuando te dan como que te sientes incómoda. Eso también hay que trabajarlo, a veces cuesta pero hay que trabajarlo. Siento que Dios te va a dar una prosperidad una vez que tú atiendas y te hagas responsable sin apuntar el otro. Eso también nos trae escasez, aunque no lo creas. Cuando le echamos la culpa siempre al resto, cuando dependemos del resto y decimos no, es que por tu culpa yo estoy así, tú hiciste que yo estuviera así, cuando nosotros entendemos la espiritualidad sabemos de que muchas de las cosas que nos han pasado es nuestra responsabilidad. Por eso hay que limpiar el campo, por eso tenemos que limpiarnos nosotros mismos. Esta autolimpieza que vas a generar en ti es primero fijarte en el daño que tú quizás te estás haciendo a ti, a ti misma, a ti mismo, antes de apuntar a otra persona. Porque a veces podemos estar juzgando a alguien injustamente ¿y qué traemos con eso a nuestra vida? Injusticia. ¿Se entiende? Entonces, nos atendemos nosotros primero, a ver, si yo me levanto en la mañana odiando a una persona, ¿quién es la que está odiando? Quizás la otra persona ni siquiera te odie. Quizás la otra persona ni siquiera se acuerda de ti. Simplemente alimentas y vives con ese odio o con esa rabia o ese enojo hacia esa persona. Entonces, ¿qué podemos estar trayendo a nuestra vida? Emocionalmente, en el área de la salud, mentalmente. Por eso, atendamos primero lo que nosotros estamos provocando y generando emocionalmente hacia nosotros, mentalmente hacia nosotros, campo energético, ¿cómo está nuestra salud? ¿Cómo está nuestra mente? Preocupémonos de eso. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Hablar mal de alguien? ¿Mofarse siempre de alguien? ¿O estamos hablando cosas no se refiere que tampoco estés todo el día hablando cosas bonitas? Si hay cosas también de repente que hay que conversarlas, que estamos hablando de cosas negativas, pero para solucionarlas, pero no para hablar o destruir a alguien. No llegar al punto de hacer leña del árbol caído. Eso no. Se refiere a que si todos los días nosotros vibramos en la vibración de amor, lo único que vamos a traer es amor. Porque eso es lo que vamos a estar sembrando, por ende va a ser la cosecha. Pero si yo voy a estar todo el día echando la culpa a todo el mundo que los demás son los que alteran mi tranquilidad, es porque yo no tengo el control de mí. Por eso los demás a mí alteran, porque yo no me estoy controlando. Pero si yo tengo el control de mí, aunque venga la persona con más impulsividad o con más prepotencia, no me va a sacar de mi centro. Espero que se haya entendido y ahora nos vamos con el consejo del arcángel Gabriel y después, por supuesto, del espejismo de la luz en la tierra. Voy a sacar tres cartas para ti del arcángel. Lo voy a sacar enfrente tuyo. Bien, la primera carta dice magia de las palabras. Mira, con lo que finalizamos. Mira qué lindo mensaje. El arcángel Gabriel te dice así, me encantó el mensaje. Todas las palabras que piensa y que expresa se arraigan en su chacra de la garganta. ¡Wow! Lo que acabamos de hablar. Este se encuentra desequilibrado actualmente. Para mejorar su comunicación con los demás debe armonizarlo. Puede que sea el momento de modificar un aspecto de su vida. O sea, esta es la confirmación de toda la lectura. Tómenlo con amor. Tómenlo con amor. Cuando ustedes escuchen a un tarotista que habla de una lectura general, y te pide cambiar algo porque es la canalización que le llegó, créeme, que esa canalización llegó con amor. Simplemente para que tú puedas vibrar alto, para que vivas en amor, para que comprendas el cambio de vida que se genera en el ser humano cuando vibras en amor. Y no es para ofenderte, no es para ni siquiera pensar mal de ti. Todos nosotros tenemos luchas mentales, todos nosotros tenemos luchas espirituales, emocionales. Todos nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón todos los días. Esa limpieza es personal. Pero nosotros tomamos la decisión. Tratemos de cambiar ese pensamiento de que los demás siempre nos están echando algo encima. Es que esta persona me hizo esto, es que esta persona... Si nosotros, los tarotistas, tuviéramos que hacer lectura solamente a eso, los demás te hicieron doy y tú eres víctima de todo, créeme que no te estamos ayudando en nada, absolutamente en nada. Poner siempre a la persona como víctima no es una ayuda. Lo que nosotros tenemos que hacer como canalizadores es ayudar a la persona a ver lo que no puede ver, a entender, a comprender, a saber para que pueda generar sus propios cambios porque el cambio está en ti. Si tú quieres información de Dios, está dentro de ti. Si quieres información del universo, todo está dentro de ti. Haz un ejercicio y lo vas a comprobar. Mírate en un espejo, contémplate y vas a empezar a hablar sola. Vas a empezar a hablar solo y te vas a dar información privilegiada. Ahí tú te vas a dar cuenta de dónde viene el mensaje. Viene de la fuente divina. Vamos ahora con otro mensaje. Voy a sacar la carta enfrente de ti y tenemos acá Sanación Cristalina. Sanación Cristalina dice Su alma necesita la energía de los cristales para experimentar la vibración de la energía universal en su interior. Se haya a punto de encontrar una piedra que le aportará la sabiduría divina. Yo creo que esa piedra eres tú porque ahí está la sabiduría divina y lo hará entrar en una nueva fase de su existencia. Esté atento. Claro que sí. Vamos con... Voy a revolver. Vamos con la siguiente carta. Mira, cayó una. Vamos a dejarla. Ahí está. Presencia yo soy. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Mira, mira los colores. Recordarte que nuestro segundo libro, el profeta de Israel, Jesús revela el significado de diez colores de la vida. Te va a hacer mucho sentido porque tiene relación a esta dimensión, a lo que nosotros vivimos en esta tercera dimensión. Mira qué hermosa carta. Dice así. Abra su alma para saborear el poder que reside en su interior y comprender su misión de vida. Cuanto más acoja la presencia yo soy, más experimentará las energías que le rodean. Usted es un ser divino así que actúe como tal. ¿Te acuerdas lo que Jesús dijo recién? Cuando dijo que nosotros éramos la luz del mundo y que actuáramos, pensáramos y viviéramos como tal. Mira la confirmación que te acaban de entregar. Cuando tú comienzas a decirte yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor, yo soy descanso, yo soy tranquilidad, es lo que vas a vivir, experimentar, es lo que vas a disfrutar todos los días, no tengas miedo de decirte yo soy luz. Lo que pasa es que no tenemos permiso para decirle al otro que es oscuridad. Esa es la diferencia. Cuando el ego se vuelve o se descontrola, nosotros le podemos decir a otra persona es que yo soy luz y tú no, tú eres oscuridad porque tú eres mala persona, tú eres muy mala. Eso no es vivirá en amor. Porque ¿qué pasa si esa persona comienza a trabajar en ella y elimina la oscuridad y se ilumina? Va a empezar a decir yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor. Sin decirle no apuntemos a nadie, a nadie, simplemente a nosotros. No es necesario decirle a todo el mundo yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor, no es necesario, solamente dilo para ti. Eres tú la que tiene que saber eso. Es como cuando te dan el consejo de no subas fotos de tu matrimonio, mejor enfócate a disfrutar tu matrimonio. ¿Qué le importa a la gente si estás bien o estás mal? ¿Has escuchado ese consejo? Que hagan la foto para el Face, hagan la foto para el Instagram. Mejor nos volcamos a nosotros, mejor trabajamos a nosotros, quizás nos vamos a aislar un poquito, pero es para trabajar en nosotros y ahí vas a tener revelación, información privilegiada. La revelación y la información que andas buscando está en ti. Todo lo que puedas encontrar en cualquier canal de Tarotista, cualquier coach es una guía para despertar, pero el resto lo haces tú. El siguiente trabajo lo que continúa es tuyo. A medida que vayas entrando información conscientemente y te haga más consciente de ti, a medida que más te vayas iluminando, nueva información va a llegar. Y todo eso lo vas dejando entrar, pero a medida que va saliendo lo que ya no sirve. Tienes que vaciar para poder dejar entrar. Vamos con el mensaje, dije que iba a leer el número 2, recuerda el principio de la lectura. Bien, voy por el mensaje 2, o dice activación consciente. Ha llegado el momento de ver las cosas bajo el agua y fuera de ella, con tormentas y en calma. Verás lo que es sin más ni menos. Pasas a un estado real de la verdad. Y por último, dale el número 27 para ti. Opción 2 dice expedición. Estarás en la ruta de investigar quién es quién o quién es aquel de las alturas. Estás subiendo caminos y conociendo nuevas rutas. Mira, observa y analiza. Tienes la inteligencia suprema para conectar con la verdad. Esta expedición te dejará un recuerdo imborrable. Ocurrirán hechos mágicos y muy sorprendentes. Algo quedará marcado en tu corazón por siempre. Imborrable. Dios te da este mensaje y recuerda que el espejismo de la luz en la tierra lo dictó Dios con el arcángel Miguel y recordarte que tanto el espejismo de la luz en la tierra más el profeta de Israel que son los dos libros de nuestro canal solamente los puedes obtener en Amazon.com y en Grupo Igneo.com que es la editorial de nuestros dos libros. Que estén muy bien que Dios les bendiga grandemente y espero haberte podido entregar una ayuda una guía en esta canalización pero recuerda que todo lo entregó Jesús. Él hizo todo. Yo solamente hablé. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos muy pronto. Chau, chau. Chau, chau. Chau.